no hay que agacharse no hay que amarrar la libertad la diversión si fue un partido muy difícil tuvimos la suerte de hacer el gol rápido creo que eso nos dio más seguridad de posicionarnos mejor en el campo el campo estaba muy difícil un espectáculo muy vistoso pero si fue atractivo por el ida y vuelta hasta el final hicimos el segundo gol y tuvimos también como para hacer el tercero antes del 2-1 del rival el adversario hace el 2-1 obviamente que se complicó un poco el partido porque son muy buen equipo y en su campo y con el estado del campo tan liviano creo que ellos tienen están más acostumbrados a entrenar con lluvia y con el tema del clima pero nos adaptamos bien bueno ha sido un triunfo un lindo triunfo un partido difícil bueno importante los tres puntos para para seguir creciendo mi ilusión ya está yo tengo ilusión por trabajar en este club mi ilusión es el día que viene tengo ilusión por mi profesión por lo que hago después los resultados siempre uno tiene vaivenes y ojalá que podamos seguir creciendo cuando falten dos o tres jornadas siempre digo lo mismo vamos a ver para qué podemos hablarnos ven a vernos a barraca y seguirme porque somos más que fierro realizamos los proyectos cargamos y descargamos flote gratis en el y